Que si me encanta No se porque tu tienes duda Porque demuestro lo que yo siento Mis sentimientos, mis sentimientos Bella persona de ojitos negros De pelo lacio Eres perfecto Y tu sonrisa Que me fascina Que me fascina Y no es por hablar de más Pero yo sin él no podría estar Porque me enamoré Y porque fue de ti Porque tuve que ser yo La que no puede estar sin ti Respuesta no encontraré No me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor Que ha llegado para mí ¿Por qué? Porque fue así Y no es por hablar de más Pero yo sin él no podría estar ¿Por qué? Porque me enamoré Y porque fue de ti ¿Por qué? Porque tuve que ser yo La que no puede estar sin ti Respuesta no encontraré No me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor Que ha llegado para mí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue así